Cada animal de nuestra fauna deja su huella sobre nuestra tierra. Nosotros también podemos dejarla nuestra. Vos no lo sabés, pero cada vez que tomás aguasalus, colaboramos juntos con Vida Silvestre para proteger el hábitat de nuestra fauna autóctona. Necesitamos tu ayuda para sumar este año 4 millones de metros cuadrados al hábitat protegido en todo el Uruguay. Juntos, dejamos huella.